Anoche hablamos del amor y nos hizo llorar y nos hizo llorar y amanecimos con los ojos hinchados pero enamorados más enamorados que cuando hacemos el amor callados Anoche hablamos del amor, de las cosas que tú de las cosas que yo, de tantas cosas en mis espinas sin rosas lo discutimos y aunque sufrimos así aprendimos que está en peligro un gran amor Anoche hablamos del amor y este peligro que dolor Anoche hablamos, nos peleamos, discutimos y hasta por ahí dijimos dos, tres cosas con rencor Anoche hablamos, lo aclaramos, lo admitimos luego mil besos, nos dimos, luego hicimos el amor, que rico hablamos Música Anoche hablamos del amor, de las cosas que tú, que tú, que tú y las cosas que yo, de tantas cosas de mis espinas sin rosas lo discutimos y aunque sufrimos, que está en peligro un gran amor Anoche hablamos del amor y este peligro que dolor Anoche hablamos, nos peleamos, discutimos y hasta por ahí dijimos dos, tres cosas con rencor Anoche hablamos, lo aclaramos, lo admitimos luego mil besos, nos dimos, luego hicimos el amor ¡Qué rico hablamos! Anoche hablamos, lo aclaramos, lo aclaramos 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 Gracias por ver el video.